Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar otra vez esta aventura, otra vez y otra, y siguiente es, hombre, por supuesto. Así que nada, vamos a buscar las monedas rojas en la caverna, perdón, iba a decir cavernas, caverna de cristal, así que sencillo, recuérdanos que de verdad no me equivoco y es la moneda roja. A ver. Busca la moneda roja, busca y recoge todas las monedas rojas de la misión para activar el grado. Maravilloso, no me equivoques, sensei. Bueno, ahora ya entiendo todo. Pues yo sigo sin entender nada que quieras que te diga ahí. Perfecto, vamos a por ella. Vale, vamos a empezar por la derecha. La última vez que hicimos la misión empezamos por la izquierda. A ver, ya tenemos una, de las diez que son. A ver dónde estará la siguiente. Sorpresa, sorpresa. Entiendo que no será complicado de encontrar estas moneditas. Oh, espero que no. ¡Uy, buah! Menos mal que he cogido el punto de control. ¡Ostras, Pedri! ¡Que me ha empujado este! ¡Fuera, bicho! No mal que se ha quedado guardado en el punto de control esto. A ti te corto por la mitad. Voy a coger unas moneditas. Aunque ya tenemos muchas monedas. Entiendo que nos tiene que sobrar. Debería. Bueno, pues eso espero. ¡Eje! No corras. Estás más guapo así. Por la mitad. Ya. Ya. Sí, 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 sí. Vale. Ya veo la moneda. Balanceamos. Y ya nos la quitamos del medio. Bueno, mini jefe. Me abres tu estómago o me pegas un ceropazo. ¿Qué prefieres? Ya, ya, ya. Ya, fuera. ¡Ja! ¿Qué? ¿Vienes a pegarme? ¿Quedas ahí? Vale, está a un toquecito. A este toque. Qué prisa ello. Vale. Un poquito surikens. Un poquito dardos que tenemos ahí. Aquí no hay nada en especial. O sea, solo llevamos dos monedas. Y llevamos ya... No sé si ya la tercera parte del nivel estaría hecha. Pues casi, casi estamos a punto. ¿Por qué no le pegas a él, ninja? Ahí. Madre mía. ¡Saludo, dragoncito! A ver, venid. Vamos a usar ranks con láser. Vamos a usarme el favor, majete. Ups. Vaya. Es durito, ¿eh? Para tener espaldas de madera. Estos bichos. Madre mía. Vale, recordad... Vamos a acordarnos de que aquí seguramente hay una moneda roja. Justo ahí. Tal vez lo que debería hacer es curarme. ¡Ninja renace! Vamos a renacer. Un poquito solo. Ahí. Así me vale. Maravilloso. Efectivamente había una moneda roja. Bueno, ya tenemos tres. Vamos a continuar a ver si encontramos más. Yo creo que sí. O tal vez se hayan agotado las de esta zona en concreto. Puede ser. Bueno, pues eso es muy rapidito. Como un buen maestro ninja. Sí, sí, sí. Ahí está. Fuera. Ya está, ¿no? No va a haber ninguna moneda por ahí. Esta no se puede romper para nada. Es que podemos bajar andando. Lo que pasa es que es más rápido usar esto. Vale, ahí es. Una monedita. Es rica. Lo malo es que no se peguen entre ellos. Bueno. Realmente sí. Sí, porque el bicho este que acabo de matar, otra monedita, sí que es capaz de pegar a los rugs. Bueno, al revés. Los rugs le hacen daño. Pero entre ellos no se hacen daño. Vamos a curarlo. ¡Ninja renace! Menos mal que conseguimos rápido la mejora esta de la curación. Y menos mal que tenemos vida de sobra, porque si no vaya gracia. Bueno, pues llevamos 4 de 10. Y solo hemos hecho... Sí, creo que esto ya es el final. Tiene pinta. Sí, porque esto es ya una de las terceras partes de el nivel. Justo aquí, además. ¡Eh! No, ya es. ¡Cobarde! Ya. Están más bonitas. A ver. Máquina voladora. De Doraemon. Fuera. ¡Qué maravilla! Creo que voy a pasar de ascensores. Vamos a ir al centro directo. Así. Así es como aterriza un superhéroe. Dejándose la rodilla y los movillos. Escucho caminar a alguien. ¡Hola! ¡Hala! Ya no caminas nunca. ¡Hola, bicho! Siendo el nivel que es... O sea, ya por como vamos de la historia. Curioso que aparezcan los ranks estos grises normales. ¡Uh! Me quemé. ¡Oops! Primero esto. ¡Jeje! Seguimos con 4 de 10. A ver si nos encontramos ya la primera monedita roja. ¡Uy! Un ratito corto, pero vamos. Lo sabe Dios. Con el gustillo que da. De verdad sí que el corazón ahí. ¡Oops! Ahí. ¡Qué lío de cámara! La verdad es que el primer mapa está genial, ¿eh? Para jugarlo. Mira, ahí hay una monedita roja. A ver. Perritos, comportense. Vale. Monedita. Curioso que la hayan puesto ahí volando, ¿eh? Vale. No tenemos nada en especial. Simplemente una cueva gigante. Y... A subir. Y comprobar cada nivel. Vamos a curarnos. Maravilloso. Bueno, tenemos origenios, pero vamos a aburrirnos ahora mismo. Como no es monedita roja, no pasa nada. Bueno, llevamos la mitad. Que es importante. Vosotros, ¿qué preferís? Decidmelo en los comentarios. ¿Qué tipo de nivel os gusta más? Buscar las monedas, matar enemigos o contrarreloj. Así escucho un poco de opiniones variadas. Yo prefiero matar enemigos, ¿eh? Y así de segundo, la moneda roja. Pero el contrarreloj en los niveles. Hay niveles que son odiosos. Mira la monedita. Ahí está. A ver, un poco de láser por aquí. Otro poquito por aquí. Hay que tostarlos. Otro poquito. Ahí, tostaditos. Que me tosto yo. Me falta alguien aquí. No sé por qué he hecho desmenos un miniboss o algo. Eso. Igual no me la juego. Mira, sí que se pegan entre ellos. Vale, vale. Genial. Es bueno saberlo. Bueno, es buen x4 ahí. Tampoco sirve de mucho. Solo para los puntos y poder sacar vidas extra. Que no sé si al final hemos perdido una. Cayéndonos abajo. Creo que no, ¿eh? Teníamos ciento. Ah, mira, tenemos ciento cinco vidas. No, no creo que hayamos perdido. Bueno, siete de diez moneditas. Rojitas. Está loco ese sonido. Oli. Qué pena no poder tirarlo abajo literalmente que se mate el solo. Uy, va. Qué sorpresa, mago, ese. Bueno, tenemos el punto de control. Por si acaso nos dan otra sorpresa inesperada. Solo faltaría caernos otra vez abajo. Qué desgraciado. De verdad es este. Maravilloso. Aquí solo hemos conseguido dos monedas, ¿no? Llevamos seis, cinco, siete. Vale, no, no. No he dicho nada. Genial. Pues nada, vamos a por la última. Última zona. Y últimas tres monedas. Y no me asustas, ya, bicho. No os asusten otra vez. solo faltaría para bichos como se cabrean cuando estamos así mira, ahí vemos una monedita roja, seguramente tengamos que tirarnos al agua para cogerla vamos a por ella esta fresquita ahí ninja bueno, ocho de diez, nos quedan dos un ladito por la mitad, están más bonitos bueno, es que no se atincen tantos, eh mola bien vale, minijefe otra vez espera, antes de continuar, no nos dejamos nada no que no quiero volver a hacer el mapa a ver, ¿qué vas a hacer? te vas a tirar contra mí, pinchito, moruno me lanzas tu espada? ah, pinchito vamos que pasa pringui te gusta hacer mucho los pinchos morulos, eh si, si, pues toma pinchos maravilloso monedita roja ahí eh esta queda saltando si jaja, que forma de escalar esto 9 de 10 que machote tira para allá vamos a por el machote mira, ahí está la última moneda y con eso ya tenemos el grado desbloqueado pin ahí está ese sonidito es mi favorito y ya acabamos con estos a ver si no se hace pesado ¿quién quieres, eh? madre mía, ¿es estos niveles tan largos? ¿se consiguen una de monedas? si te pones a cogerlas todas porque es que me he estado dejando mira, ya vamos 404 como el error de las páginas web cuando falla algo lo mismo a ver si no me encuentro sorpresas por aquí por eso espero haya un checkpoint bueno, está un poquito más adelante seguramente ah, mira cosa más rara hecha vale, maravilloso vamos allá escucho algo ah, a este ya es fiel me voy a tirar en bomba por el... por el grado directamente que viva la fiesta record nuevo record lo sabía jajajaja es que lo sabía que bien pues nada un gradito menos ya queda un montonazo más para llegar al grado supremo o al maestro creo que es el grado de maestro directamente genial, pues ya la siguiente misión tocaría entre las nubes a ver vamos a comprobarlo sí, efectivamente entre las nubes y nos vamos a por Malakai que sería el jefe de esta zona que está ahí arriba que bueno se podía haber hecho pero prefiero terminar todas las misiones y luego vamos al jefe de zona y cuando esté el jefe de zona hecho volvemos para atrás hacemos las submisiones secundarias que hay conseguimos los graditos y seguimos avanzando en el siguiente mapa creo yo que es lo más factible a ver muy bien que nos espera entre las nubes hemos hecho moneda roja creo que la hemos hecho y hemos hecho la de tiempo que fue el último que hicimos antes de volver allí otra vez a escabullirse y destruir así que cuéntanos sensei igual me equivoco y es la moneda roja caza a los enemigos busca y destruye el número de enemigos del contador de muertes para activar el grado si es que este sensei como sabe él perfecto pues aquí lo vamos a dejar para el siguiente capítulo no te oigo se perdió la cobertura en el más allá así que nada chicos espero que os haya gustado me voy a despedirnos a todos hasta la próxima que nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a hacer entre las nubes cazando a los enemigos y una vez terminado iríamos a por el boss así que nada hasta luego